Quiero amarme, que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Que me entuda solamente con mirarme Que me busque al sentirse vulnerable Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Y mi razón se calla Mi corazón le da mal No quiere más ausencias Y busca una presencia que lo haga hoy a ti Que importa lo que pase Que importa lo que oye Porque la vida es una Y ahora contra corrientes Yo quiero proseguir Quiero amanecer con alguien Que me intuya solamente con mirarme Que me busque a sentirse vulnerable Die gölla le da Una Que me insreten ¡Es un salido!